Buenas tardes a todos los presentes. Por primera vez vamos a celebrar aquí en el Falla una prueba para la máquina de la verdad. La primera historia que traigo es de una mujer que desconfía del marido. Ella dice que es bebe, pero él dice que no. Bueno, para que se entere mejor que entre la señora con todos ustedes, la gran Eduardo. ¿Qué es lo que me pasa? ¡Qué madre se quiere! Bueno, bueno, que yo vengo aquí porque es que mi marido no para. ¡No para! ¡Se lo bebe todo! ¡Es un borracho! ¿No va a beber? Si no se muere de sed. ¡Que bebe arco! ¡Pero arco todos los días! ¡Totos los días! ¡Vamos! ¡Que se bebe hasta el arco de la herida! ¡Pero hasta el arco que el practicante te pone cuando te bachó una vacuna! ¡No me hable de practicante que el otro día fue a mi casa a ponerle una vacuna y le tuvo que poner en el algodón aceite de oliva! ¡Y el arco no le había metido! ¡El arco! ¡El arco se lo había bebido! ¡Pero bueno! ¡Que pase el marido! ¡Arrach! ¡Arrach a la cama! ¡Arrach a la cama! ¡Chiquillo! ¡Quítate el palillo de la boca! ¡Habla bien! ¡Que haga la cama! ¡Que tiene todo el cuarto! ¡Que tiene todo el cuarto desarmado! ¡Qué festeído! ¡Míralo! ¡La taja que trae! ¡Y después lo negará! ¡Yo que voy a negar! ¡Yo vengo aquí a decir la verdad! ¡A decir la verdad! ¡Y qué hace pegándose a cambayar! ¡Cambayar ni cambayar! ¡Es que este hombro me pesa más de lo normal! ¡Pero vamos! ¡Que ya estoy yo sentadito en la máquina! ¡Y voy a decir toda la verdad! ¡Siéntate, siéntate, siéntate! ¡Que lo vas a flipar! ¡Pero bueno! ¡Antes de sentarse! ¡Le tengo que preguntar si él cree en la máquina de la verdad! ¡No lo voy a creer! ¡Si llevo 20 años casado con mi mujer! ¡No vaya a empezar! ¡Por qué es que me voy bien! ¡Tú no eres capaz! ¡Vente! ¡Vente! ¡Yo! ¡Esperase un momentito! ¡Eso es un tintito, un tintito! ¡Eso es un tintito, un tintito, un tintito, un tintito! ¡Uy, uy, uy! ¡Escima de borracho, un tintito! ¡Qué vergüenza me hace pasar! ¡Que no está viendo esta compañera para ver el barrio critiqueo del barrio! ¡Qué vergüenza me tiene yo! Bueno, la segunda pregunta. ¿Usted tiene 33 años? ¿33? ¿33? ¿A qué se lo lee? ¡Cállate! Pero bueno, a ver lo que dice la máquina. ¡Qué guapa esta cara! La máquina dice que usted miente. ¡No! Si al fin había tenido 8 años y mañana es con la comunión. ¡No, Julio! ¡Anda! ¡Bueno! Bueno, la tercera pregunta. ¿Es verdad que usted el día de año nuevo cogiste un morazo que ni te acuerda? No me voy a acordar si llegué a mi casa y no ve a la que me lió esta. ¿Y qué? ¿No te vengaste? ¿Cómo que no? Si no me vengo me mata. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Dime el venerito, muchacho! ¿El venerito? ¿Qué es un morazo? ¡Vámonos ya que te la mía de abortar! ¡Eso, guardá, guardá! ¡Está lo chéreo! ¡Me cuento que me cogemos la cara! ¡Aquí está te quiero! Bueno, la segunda historia va de un hombre que dice que su mujer es la mesa del bingo. Vamos, que se lo gasta todo en el bingo, pero que ella dice que no. Bueno, para enterarnos mejor, ¿qué pase, Manolito? ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡Estoy hartito! Porque yo sé que a esta le gusta más un binguito. ¿Y tú cómo te diste cuenta que cómo me di cuenta cuando me llevó de viaje de novia a la línea y encima un domingo? ¿Y a la línea por qué? ¡Bastá más cerca del bingo! Bueno, bueno, para enterarnos mejor, ¿qué pase, la mujer? Bueno, esperarte que se está cambiando, ¿vale? ¡Claro! ¡Claro! ¡Dígala! ¡Claro! ¡Por ahí viene! ¡Que me veo viviendo debajo de un puente y encima de un cartón! ¡Eso es un cartón! ¡Un cartón! ¡Vamos a jugar! ¡Ya va a empezar! ¡Ya va a empezar! ¡Que ya va a empezar! ¡Venga, a la bola que la va a dar! Bueno Primera pregunta La pregunta número uno ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? La uno Línea, línea Bueno, escuchá La pregunta número uno ¿Es verdad que usted a tu niña de 15 años le dice la niña bonita? No, no, muchacho, la niña bonita ni la niña bonita Vamos a dejarnos ya ver Vámonos ya Aquí he venido yo para decir siempre las mentiras Ya está, mi vida privada lo sé A ver qué dice esto Esto dice que usted Miente Lo sabía, yo lo sabía Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta La pregunta número dos ¿Qué ha dicho? La dos Bingo, bingo Bingo, bingo Bingo, bingo Siempre 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 está igual Siempre está igual Pregúntale por la mascota Que no tiene ni un perrito ni un gatito ¿Entonces esto qué tiene? Quería tener los dos patitos Los dos patitos Bueno, bueno Esto está listo ya Esto está listo ya Pregunta número tres Pregunta número tres Atre, 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 atre que no me da cuenta Atre que no me da cuenta, atre ahí, atre ahí Atre cómo va a estar si ha cantado bingo ya Anda, cállate Me está liando Me está liando Tercera pregunta ¿Qué edad tiene tu niño el pequeño? José, te digo la verdad, ahora mismo no me acuerdo ¿Cómo que no te acuerdas? No sé El que pez y toce El que pez y toce ¿Qué? Bueno, que totalito ya Un momentito La máquina dice que a esta le gusta mucho un bingo Anda, vámonos ya Vámonos ya Vámonos para mi chico ¡Hola! Bueno Bueno Tenemos una sorpresita Pa' antes de los cumples Una duda Que nos tiene a tocar Y hemos creado Y es Si el Warren Ve a los indios del Amazonas ¿Será verdad que el Warren Ve a los indios Con todos ustedes ¡El Warren! ¡Warri! ¡Señor Warren! ¿Es verdad Que usted Ve A los indios? Pues claro que sí La máquina dice Que la máquina dice Que es verdad ¿Cómo van a ver todos los indios? ¿A dónde están los indios? ¿Los indios? ¿Esta gente son los indios? ¡Los indios! ¡Los indios! ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? ¡Los indios! Bueno, bueno, venid los tres, que tenemos que cantar a los cumples. Esto sí es un buen plato. ¡No, no, 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 no! ¡Pra, para, para! ¡Pra, pa, para, para! ¡La costurera! ¡La costurera del hondaluz creo que tiene tela! ¡A los presentadores la ropa que más le queda! ¡A Germán el pobre me lo cambian a diario, pero me lo visten como al Domingo Sabio. Y Germán con la barba que son del millonario, que se parece armarada al que salía en cine de barrio. La máquina, la verdad, te coge todas las mentiras. Señora alcaldesa, sabemos que eres teñía. ¡Pra, para, para! ¡Pra, para, para! ¡Pra, para, para! ¡Pra, para, para, para! ¡Pra, para, para! La máquina, la verdad, te coge todas las mentiras. Señora alcaldesa, sabemos que eres teñía. ¡Pra, para! ¡Pra! ¡Pra, para! Bueno, 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 pues después de los cumples vamos a pasar a la tercera historia. La historia va de una mujer que ya está desesperada porque dice que su marido es el pesadilla del carnaval. Vamos, que no para y que dice que sospecha que él este año sale en carnavales. Pero él dice que no. Bueno, panterando meón, que entre la señora. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy altita del carnaval. ¿Pero qué le pasa a usted? ¿Que qué me pasa? Que él dice que no sale. Pero yo sé que si sale, que le di el otro día el pito de carnaval en la mesita de noche. ¿Y? Pues bueno, que entre tu marido. Llegaron, llegaron, llegaron. Que ahí ya estoy aquí. Que anda más a todas. Que anda más a todas. Ya da empezar con la caja. Anda, vete ya de aquí. Vete ya de aquí. Que me vayas. Yo no me voy de aquí. Y que te quiera ir, que se vaya. Yo no me voy de aquí. Y que te quiera ir, que se vaya. Bueno, la primera pregunta. ¿Es verdad que usted le llama a los padres de ella? Mejor dicho, para entenderlo mejor. ¿Tú cómo llamas a los padres de ella? A tu suegro. ¿Que cómo los llamo? Los inmortales. Los inmortales. Los inmortales. Los inmortales. Los llamo. Los inmortales. Bueno, segunda pregunta. ¿Es verdad que tú, este año, sales con Martínez Ari? Efectivamente. Mi gran amigo de la infancia. Salgo con él. ¿Cómo va a salir si Martínez Ari este año no sale? ¿Cómo que no? ¿Qué se va a quedar en su casa? ¿Todos los carnavales? ¿Tendrá que salir a la calle? Pues bueno, vamos a pasar ya a la tercera pregunta. Más facilita. ¿Es verdad que usted trabaja de bombero? Efectivamente. Bombero soy. Estudiado, bomberito. ¿Y por qué motivo? Para estar bueno vivo. Pues bueno, esto es totalito ya. Es totalito ya. Y la máquina dice que este hombre es el pensado del carnaval. Que no va, nada, 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 ah, nada, 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 naciero. Anda. Anda. Vámonos ya, vámonos ya. Yo no me voy de aquí. Imaginen las seis MOMENTES. ¿Te quieres callar? Vámonos ya que te yeras de ahí. Y yo voy a hacer, y yo voy a hacer lo que diga la policía. ¡Qué mal! Bueno, bueno, pues ya os vamos a dar con la última historia. La última historia es de un hombre desesperado porque dice que su mujer lo ha engañado. ¡Que entre el cornudo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Yo vengo aquí para aclarar unas cojillas! ¡Estoy tomasqueado! ¿Pero por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me va a pasar? ¡Se van a engañar! ¿Y tú cómo lo has notado? ¡Es mi hija! ¡Que no sepa es el nami! Pues bueno, primero que entre tu señora. ¡Vámonos a ver que pase! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡Como la máquina me da razón a mí! ¡Dios, que te mato, eh! ¡Te mato! Pues bueno, vamos a empezar con una preguntita. ¿Usted, es verdad que tu niña es niña del cateto ese? Sí, la máquina dice que usted miente. ¡Normás! ¡Presentaos! ¡Presentaos! ¡Yo lo sabía! ¡Mira mi niña! ¡Esta es mi niña chica! ¡Esta es! ¡Esta es mi niña chica! ¡Y es madre de Carpita! ¡Llévame hasta la silla, ¿no? Pues yo creo que él también tiene un hijo secreto. ¿Este tiene un hijo secreto? ¡Mis padres eran muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy buenos! ¡Mis padres eran muy buenos! ¡Mapi! ¡Mapi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Quillo! ¡Mi padre! ¡Mi padre! ¡Este es el hijo del cateto! ¡Sí! ¡Pero si ese es del otro cateto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y de qué te está entrando la risa! ¡Ah! ¡Que mi padre no tenía oreja! ¡Y ahora la tiene postiza! ¡Pues bueno! ¡Vámonos de aquí! ¡Que aquí se está liando! ¡Vamos ganando! ¡Y que nos vamos! ¡Pues nos vamos a ir ganando! ¡Ganando! ¡No, no, no! ¡Mejor nos vamos a ir... ¡Cantando! ¡Vamos! ¡Esto ya se está acabando, el popurrí ya se termina! No es que yo quiera marcharme, es que no tengo más pamplina. Yo por mí me quedaría, porque yo aquí no me agobio, pero se me acaba el tiempo, termina mi repertorio. Y yo quiero caminar, y perderme entre tus calles, disfrutar del carnaval, con mi gente en carnavales, con los míos vacilar. Y despertarme en la alamena, con el sol en la carita, y tú conmigo aquí a mi vera. Y yo quiero disfrutar. ¡Ganando! 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 Hay más cuartetos en esta categoría. Y aunque digan los entendidos, y eso yo lo respeto, que con esta cantera hay presente y futuro en el cuarteto. ¡Gracias, Cádiz! ¡Gracias, Cádiz! ¡Gracias, Cádiz! ¡Nos vamos! Pues bueno, lo vuelvo a repetir. Gracias, Cádiz. ¡Qué alegría! Que cada día hay más cuartetos en esta categoría. Y le pese a quien le pese, el cuarteto no desaparece. Y no quiero caminar y perderme entre tus calles. Disfrutar del carnaval, con mi gente en carnavales, con los míos vacilar y despertarme en la aramera, con el sol en la carita y tú conmigo hacia mi vera. ¡Gracias! 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 Gracias.